Pesar existe en la comunidad educativa del Colegio Angol, así como también en la comunidad angolina, por el fallecimiento de la docente Teresa Acevedo. La profesora era muy querida entre los alumnos por su empatía y el cariño con que se relacionaba con sus estudiantes. La partida de esta profesora generó gran dolor en la comunidad escolar, quien destacan la entrega de la maestra de lenguaje con sus alumnos. En la jornada de la tarde, casi al finalizar el día de ayer, después de una actividad que tuvimos con convivencia escolar y con senda previene, lamentablemente recibimos la noticia que una de nuestras profesoras se había descompensado, fue trasladada al centro asistencial más cercano que era el hospital, y cuando ingresó allá iba sin signos vitales, por ende fue directamente a reanimación, la cual duró aproximadamente 30 minutos. Y luego fuimos informados que, lamentablemente, la profesora Teresa Acevedo, muy querida en nuestro establecimiento, había fallecido. De parte del establecimiento educacional, ahora estamos en una jornada de reflexión y de contención para los estudiantes de cuarto año medio, que era su curso, el cual ella tenía a cargo, y principalmente iba también a licenciar este año. También hay otros estudiantes de otros cursos que también quisieron estar presentes, además de colegas y funcionarios del establecimiento, con los cuales están todos afectados, y también quisieron venir a esta pequeña jornada de reflexión y de compartir también para poder consolarnos uno al otro. La partida de la profesora generó gran dolor en la comunidad escolar del Colegio Angol, quienes destacan la entrega de la maestra de lenguaje con sus alumnos. La profesora era muy cercana a todos los alumnos, además de que ella era muy buena profesora, todos manteníamos una relación muy buena con ella. Y entonces estábamos muy agradecidos de haberla conocido, y ella era muy joven además. Entonces, bueno, nos estimamos mucho la pérdida de ella. ¿Cómo era con todo el establecimiento de ella con los alumnos? Por lo que tengo entendido, se llevaba bien con todos, le teníamos mucho cariño, y los profesores también están muy lamentados con la pérdida. ¿Ella hacía clase de qué asignatura? Ella hacía clase de lenguaje. Sí, a ella también le gustaba mucho la literatura, de hecho estaba leyendo un libro que se llamaba Orgullo y Prejuicio. Generalmente siempre nos incentivaba a leer, nos incentivaba, o sea, siempre nos hablaba con sentimiento. El fallecimiento de la joven profesora generó gran dolor en la comunidad escolar, que se volcó en redes sociales a destacar la calidad humana y profesional de quien llegó a la comuna de Angol desde San Pedro de la Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!